para tener una relación saludable necesitas saber todo lo que vamos a contarte hoy con adelaida harrison bienvenidos a todos aquí a frecuencia tibia este nuevo encuentro que estamos iniciando esta noche vamos a ver si hay ades se va conectando bienvenidos a todos mi nombre es Dolores Pouchan me encanta tenerlos en este encuentro ade querida ahora sí me ves sí ahora sí ya ya cómo estás ay qué bueno bien bien muy bien vos bien gracias todo muy bien muy contenta de estar aquí contigo ay qué bueno me alegro me encanta me encanta a mí también ade primero voy a presentarte ok vamos a arrancar con este tema que hay bastante gente conectada que me parece que quiere darle una vuelta a sus relaciones así que quédense ahí porque acá les vamos a decir un poquito cómo hay que trabajar y qué hay que hacer muy bien pueden seguir la adelaida harrison adelaida harrison punto coach y en también en diagrama conocete oficial esos son los dos instagram que tienen y esa es conferencista internacional consultora coach maestra profesional certificada de en diagrama autora de un libro obviamente y creadora de un sistema propio locutora de un programa de radio y cofundadora de la primera escuela de en diagrama en latinoamérica a ver vamos a arrancar con este encuentro en el que va a estar hablándonos de las relaciones un poco venimos tocando el tema pero obviamente queremos saber qué necesitamos cambiar para tener relaciones saludables porque si es una realidad que muchas veces en la vida nos topamos con relaciones que nos va mal y después es como que cortamos y volvemos a otra relación que es exactamente igual entonces es como un ciclo que se repite qué pasa acá pues mira yo creo que hay muchas cosas y sobre todo es que pocas veces nos dan el cómo es que hacer diferente creo que hay tres pilares para poder tener una relación equilibrada tienes que saber negociar que ahorita vamos a describir si quieres de qué se trata cada uno pero hay que saber negociar y que es una negociación también la comunicación es súper importante y eso lo hemos escuchado mucho el problema es que por ejemplo bueno no saber negociar es un grave error pero suponte que ya sabes negociar pero no sabes comunicarte entonces muchas veces la comunicación rompe cualquier negociación porque no sabes expresar las cosas de la manera más adecuada aquí sí me encanta decir que el eneagrama resuelve muchos temas porque es como un traductor te permite decir las cosas de la manera que el otro las puede escuchar si conoces la persona cada uno o el ego pero que no sepan el día de hoy el chiste es que se llevan herramientas aunque no sepan el eneagrama que les sirvan para su relación y equilibrarla no y para poder comunicarte y negociar tienes que saber qué quieres y para saber qué quieres tienes que conocerte entonces bueno creo que ese es un punto súper importante hoy daba en la mañana una conferencia a unas mujeres con las que trabajo y les decía que si a ellas les había pasado como a mí que nos engañó Walt Disney no porque te decía es que lo único que tienes que hacer es conseguir un príncipe azul casarte y ser feliz el resto de tus días es real es irreal es irreal el sistema Disney por supuesto que es irreal pero muchas creíamos que nos casábamos y ya y es cuando empieza el trabajo y nadie te dice qué es lo que tienes que hacer diferente que esa es la idea que si se puede hacer algo distinto que no tienes que cortar con este y salir corriendo a buscar otro porque probablemente hoy decía justo hablábamos de otro tema pero les decía no te cansas de besar sapos quizá mejor deja esperar que el príncipe se haga sapo y conviértete en princesa y busca príncipes o sea como claro claro que siempre estamos siempre estamos pensando en lo que queremos del otro no pero no pensamos además que podemos dar nosotros exactamente por ahí va la cosa para allá vamos porque obviamente tiene que ver con el ego con la personalidad con nuestras expectativas entonces bueno empezamos por lo que desearíamos todos tener no o lo que la relación que es una relación que debería tener al príncipe que no lo primero que tenemos que saber es que ya no somos media naranja buscando a nuestra media naranja no somos un o preocuparnos por ser una naranja completa que el hecho de tener pareja o no tener pareja no implique un cambio de estado de ánimo que sientas que necesitas tener a la otra persona para ser feliz y es otra otra creencia que hay muy arraigada y que creo que los milenios y los chavos hoy en día lo están cambiando no que a fuerza tenías que casarte y cuando te casabas tenías que tener hijos y cuando tenías hijos tenías que tener el segundo y si no cuando se casan siempre hay una expectativa una carga social muy 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 fuerte que ya se está quitando pero bueno ahorita dice hoy está de moda perdón el amor líquido viste este amor como fluctuante que no me caso con ninguno y cada vez hay menos boda exacto y mira la boda es lo de menos el chiste es el compromiso no porque ahorita nos ponen que que no sea aburrida la otra persona y bueno con este tema yo siempre le digo a las bueno a trabajo con mujeres pero también a los hombres tú quieres que te amen primero te tienes que amar y esto es neurociencia hablamos de las neuronas espejo hay unas neuronas que son espejo con la otra persona literal el otro solo te refleja o sabe hace cuenta mi cerebro y el tuyo ya saben lo que pensamos o sentimos de manera inconsciente sin que tú y yo lo digamos y muchas veces nosotros no nos damos cuenta pero hay una comunicación la no verbal que es casi el 90 por ciento de la comunicación y es lo que hay dentro de nosotros entonces curiosamente muchas veces vas y buscas una pareja no es que tengo una mala suerte me tocó borracho mujer y edu y pintacuerros pero si te buscas otro y te toca igual entonces yo lo que les digo no te sacaste a tu pareja a tu novio en una rifa no te lo regalaron no es una tómbola el señor o a la señora o lo que sea no entonces empecemos por ahí quizá hay algo que puedas hacer diferente y eso es lo que yo quisiera hoy decir si tú quieres que el otro te te tienes que respetar tú si tú quieres que te amen te tienes que amar tú y si tú esperas que el otro te valore te tienes que valorar tú porque y por ahí empieza cuando tú empiezas a cambiar todo mundo alrededor cambia incluso la misma pareja que has tenido 10 años porque el otro es tu espejo es alguien que vino a hacerte crecer no viene a hacerte feliz no te viene entretener no viene a darte la alegría que tú no te sabes dar o sea hay que dárnosla y después compartir la alegría con el otro la felicidad es mía y yo la comparto la completud es mía y yo la comparto entonces creo que dejar de esperar que el otro resuelva la vida te empodera de una manera increíble porque ya puedes escoger es un lugar diferente que vas a hacer y también puedes lograr no desde una perdón pero no desde la necesidad si sino desde el querer realmente yo quiero estar con esta persona no porque me complete se completa sino porque quiero compartir mi tiempo con esa persona exacto porque entonces dejas te empoderas durísimo porque el poder es tuyo tú decides si cambias o no y no estás esperando que el otro te dé aquello que tú no te sabes dar o sea es como perder el poder de nuestra vida esperar que nuestra pareja nos dé la felicidad que nosotros no lo sabemos dar este es un tema súper importante pero hemos hablado en otras ocasiones de todo lo que implica tu conocerte quererte perdón decían por ahí que tú no tienes problemas de pareja que lo que tú tienes son problemas de la infancia sin resolver que se disfrazan de problemas de pareja y acá aparece el apego verdad exactamente el tema es eso del apego es lo que nos une no pero cuando somos niños supuestamente si nos cuidan bien nos quieren nos dan todo lo que necesitamos cosa que no sucede desarrollaríamos lo que se llama el apego saludable que es este tipo de relación donde digo me gusta estar contigo no te necesito pero te elijo y el que yo te elija quiere decir que tú eres una persona agradable atractiva divertida que te que me mantienes intelectualmente interesado y yo hago lo mismo contigo que es muy distinto a estar complementando heridas no pero bueno creo que el apego saludable no es así lo más común en una pareja cuando se forman entonces hay tres tipos de apego perdón como suele ser el apego porque hay diferentes ahora ibas a nombrar me parece un par de tipos de apego pero me parece que debe estar como bastante danino verdad que te vas a referir pues si el que no es saludable es que quedó algún tipo de herida que normalmente es abandono y tú entonces te apegas y hay varios tres tipos de apego el primero es el ansioso que en general no voy a decir que todas las mujeres tengan este tipo de apego porque no pero es el que arquetípicamente vemos de las mujeres dime que estoy bonita dime que me quieres necesito que me hables que me busques que estás conmigo que te da mucha ansiedad que la otra persona te va o no te habla o no te contesta luego luego ya estás con una angustia espantosa ya se fue ya me pintó el cuerno está sufriendo no luego está el otro tipo de apego que es el evitativo como te dolió tanto que te dejaran solo sentirte abandonado dices nunca más vuelvo a sufrir y entonces te haces una coraza impresionante alrededor de las emociones del corazón y yo no voy a volver a estar vulnerable los prefieres salir corriendo de las relaciones eres el típico que nunca hizo la típica que nunca dice lo que siente nunca es incapaz de tocar sus emociones porque hay mucho dolor guardado si te fijas esas dos heridas son totalmente contradictorias qué pasa en las parejas si yo tengo un apego ansioso quiero que mi evitativo me diga que me ama y el evitativo cuando me ve necesitada sale corriendo porque no quiere sufrir y entonces ahí hay una cantidad de problemas de comunicación de relación etcétera y eso obviamente es genera codependencia bien exacto ahí como yo lo preguntaban exacto sobre todo el que tiene apego ansioso porque tengo que estar contigo entonces dos de apego ansioso se vuelven súper dependientes y luego hay otro que es el apego desorganizado que a ratitos tienes tanto enojo que no quieres tocar la emoción pero si anhelas la cercanía entonces a ratitos te pegas a ratitos sales corriendo tienes mucho miedo a la intimidad pero al final esos tres tipos de apego lo que generan es como un problema ciclo tímico este último no como voy y vengo no sé qué quiero te quiero pero te odio y aquí está ese tipo de relaciones entonces tienes establecen este tipo de personas establecen relaciones mucho más conflictivas porque se pelean pero después la reconciliación es increíble y al ratito otra vez se pelean y es muy frustrante estar en una relación así pero bueno estos son los tres tipos de apego no me voy a meter mucho porque hay mucha información en internet aquí vamos a dar soluciones no entonces bueno lo primero es trabajar tus heridas de la infancia resuelve el tema qué pasa tú vas y te buscas una pareja cuando no te dieron ese amor infantil que necesitabas esperas que te den todo lo que no te dieron otras personas le hace tu pareja y entonces por lo tanto inconscientemente te estás cansando con tu papá o tu mamá porque ahora sí me van a querer como yo necesito que me quieran y esa expectativa tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada el mes pasado estoy esperando que tú lo que mi papá o mi mamá no me dio por ende tú eres mi papá o mi mamá simbólicamente entonces obviamente vuelves a ponerte en un lugar de exigir que te den esperar que resuelvan tus temas pero a esa persona no le toca resolver tus problemas de infancia además esta persona dejaría de ponerse en su primer lugar para para darte a voz sólo que otro no te dio que otro me refiero a padre y madre que deberían seguramente haberte lo dado y fíjate que sí curiosamente hay una cosa que se llama el síndrome de wendy que sobre todo mujeres que quieren atender a la pareja los hijos a todo mundo estas son las que generan la codependencia porque yo soy la linda yo te voy a dar todo para que no me dejes entonces obviamente vamos desarrollando otras estrategias que no es de niño chiquito pero entonces yo te doy todo lo que tú necesitas me hago indispensable me hago necesaria para ti para mi pareja y para mis hijos entonces mi pareja se vuelve un peter pan bueno pues tú dame 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 y yo aquí bien cómodo estoy contento y sucede también luego mucho lo de las infidelidades que hablábamos la vez pasada no porque como yo soy el hijo claro evidentemente no me estoy sintiendo en equidad y esas deudas emocionales no son buenas para una relación bueno hasta aquí ya directamente no estás llenando el espacio que deberías que es el de el de mujer o el de hombre digo el de esposa marido novio novia o lo que sea verdad guau guau acá resonemos mucho porque hay tantos infieles pues sí al final del día como decía yo si hay infidelidad es que no hay una relación satisfactoria de pareja no quiere decir que no la pueda ver pero tienes que trabajar por ella entonces lo primero es equilibrarte y para poder tener una relación equilibrada tú tienes que ser un ser humano maduro y adulto y el otro también lo que pasa muchas veces en las parejas es que una de las dos partes no está contenta porque generalmente es el giver o sea la wendy no doy 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 el otro está comodísimo encantado y su matrimonio es perfecto porque le dan le dan le dan le dan lo que pasa es que llega un punto que wendy madura o la la que da la que da la que da madura y dice ya no quiero quiero que tú también me des de vez en cuando tú a mí me cuides y ahí es cuando empiezan los desafíos entonces que hay que hacer que no puede ser un canal siempre para un lado verdad o sea tiene que ser un ganar ganar para los dos y acá entra la negociación de lo que hablabas al principio cómo podemos negociar con nuestra pareja mira lo primero es hay cuatro cosas que son súper importantes en una pareja lo primero parece muy tonto pero hay que entender que no puedes cambiar a tu pareja la pareja es como es y si quiere cambiar él decide cambiar o ella pero nosotros no podemos hacerlo cambiar entonces esto quita mucha frustración en las relaciones y baja las expectativas el único y la única que puede cambiar eres tú o sea yo no eso es bien importante saberlo porque dejas de gastar energía y tiempo en querer que otro cambio segundo punto no es personal es personalidad todo lo que sucede él o ella hace y tú decides si tú te lo tomas personal y eso está bien padre porque a lo mejor no sé es que mi pareja ronca y odio que ronque es que lo hace por molestar parece ridículo no o a lo mejor deja la ropa si hijo a lo mejor es noticias quizá tirar la ropa ni siquiera lo hace no lo hace por molestar simplemente no le interesa cambiar entonces o lo hace de forma muy inconsciente porque tiene aspecto más vago quizás o porque tuvo una mamita linda que siempre le recogían la ropa y entonces llega a su casa y espera que tú hagas lo mismo a lo mejor tú lo hiciste muchos años y de repente dices ya no quiero pero la que está cambiando es uno ya no lo voy a hacer pero qué vas a hacer con eso porque tú te me explico solas como son como estos esas estrategias o esas costumbres que ya tenemos y que de repente a uno no le gusta y el otro lo sigue haciendo pues bueno lo primero es toma no te lo tomes personal acuérdate que no sacaste a tu pareja de una rifa no te obligaron tú lo escogiste o la escogiste el tercer punto que tendríamos que este parece de verdad parecen cosas muy elementales pero se vale no estar de acuerdo en las parejas luego creen que tienes que estar de acuerdo con el otro y si no te lo tomas muy personal es que me llevas la contra es que nunca estás de acuerdo conmigo y entonces bueno este hacen hacen estaba leyendo un comentario de ureli al ratito lo comentamos muy simpático esa es una creencia es una creencia pero bueno bueno también tenemos un comentario de marta que pregunta algo de las relaciones si es sano tener expectativas o no sé que tener alguna expectativa o no así que después puedo responderlo me encanta dame dos segundos porque justo lo que lo que es importante para negociar o sea qué expectativas tienes tú claro que tenemos todas las expectativas pueden ser conscientes o inconscientes y el problema es que muchas veces de manera inconsciente exigimos que el otro no sé lo que esperamos que nos dé sin haberlo pedido o dicho por eso venimos a la negociación y la comunicación entonces todo dinero es saber que el conflicto no es una guerra cuando no estamos de acuerdo es una batalla es una oportunidad para mejorar la relación no para cambiar a la persona porque luego negociamos totalmente además podemos conocer mucho más a la persona ya de perdón podemos conocer mucho más a la persona escuchándola porque al menos nos está planteando sus insatisfacciones o lo que no le gusta o lo que no quiere y podemos entenderlo o sea ahí está la buena comunicación en realidad claro y al final la pareja es como una una empresa en las empresas cuando me toca trabajar con los CEOs les digo a ver hagan una vez a la semana una vez al mes con su equipo una retroalimentación que estamos haciendo bien y que podemos hacer mejor que hago bien y que puedo hacer mejor y pregúntale que tu pareja te pregunte a ti tú dile no o sea es como darnos fiesta constantemente porque las parejas y cambian eso eso de que hay como has cambiado si todos hemos cambiado no puedes vivir con una persona 20 años y esperar que siga siendo la misma porque tú tampoco eres la misma persona no es importante otra cosa importante es que en las negociaciones no se trata de ganar o perder todo se trata de lograr acuerdos para respetar las necesidades de las dos partes y muchas veces no sabemos que queremos mucho menos lo que el otro quiere y entonces discutimos y peleamos por cosas muy pequeñas cuando deberíamos estar preocupándonos por cosas muy grandes o temas más importantes entonces yo bueno no yo esto me lo enseñó mi terapeuta en una terapia de pareja hace muchos años me dijo tú tienes que tener muy claro qué quieres entonces me dijo haz una lista de cosas que no son negociables por ejemplo yo un hombre que fume no es negociable no salgo con él ni por error negociable bueno no puedo con el cigarro mi papá murió de cáncer es un trauma y no lo pienso trabajar pero tampoco pienso vivir lo que viví con mi papá entonces me queda claro que puede ser el hombre maravilloso pero no no voy a dormir con un fumador punto negociables qué cosas y puedes negociar bueno pues dormir no sé en la misma cama en otra cama o sea hay cosas que puedes negociar pero cada quien sabe lo que es negociable lo que no es negociable para ti porque otra persona dirá qué ridícula que que no quiere vivir con un fumador cada quien no es súper lógico a mí me suena súper lógico tampoco fumas pero el chiste no pero sí fumé sí fumé y dejé de fumar eh sí fumé cuando era adolescente y mi pareja dejó de fumar también como se dejó de fumar y dejó de fumar ahí nos pusimos el espejo exacto eso es un poco la negociación o saber ok nos ponemos de acuerdo y cambiamos y maduramos y luego también hay otra columna que sería bueno hacer las cosas que son deseables o sea desearía que recojas tu ropa sucia y que no la dejes a la mitad del cuarto por ejemplo a lo mejor es un negocio no negociable para ti eh o a lo mejor se vuelve un negociable decir yo recojo la ropa pero tú lavas lavas los platos o yo cocino y tú recoges cada quien sabe claro mira totalmente ahí flor pone con la edad te haces más selectiva pero te quedas sola no bueno si sabes negociar como está explicando a de no tenés que quedarte sola en realidad sí porque ahí creo que hay muchas creencias y vienen las neuronas espejo que te hacen creer que hay pues entonces ya te quedas sola porque eres una exigente porque mira tu edad ya no vas a conseguir a nadie qué barbaridad aguántate lo que te den porque ya no estás para escoger esas son una serie de programas y programaciones que traemos cargando y pues mira a no vale solo aquel mal acompañado también no vamos a ver los cuatro tipos de negociación pero algo que me parece muy interesante en la vida no tienes lo que mereces sino lo que sabes negociar o sea por eso es tan importante saber que si estás dispuesta a negociar y que no porque si te pescan dormida perdiste te clavaste con un chasco querés decir exacto o no no supiste pedir porque no sabías que querías entonces lo primero es la estrategia ganar perder que es la que a todos nos encanta usar en la pareja de yo digo qué hacer y tú te callas y aguántate o cambia y bueno cuando tú ganas es padrísimo nos sentimos súper bien cuando ganamos una de esas de esas estrategias que negocias y pues las cosas son así te gusta o te vas como era con nuestros padres en mi época si era y si no te gusta te vas a vivir otro lugar y mucho claro perdón pero mucho también pasa entre las parejas claro hombre mujer en el momento que la mujer no trabajaba y el hombre tenía el poderío de la casa y de la decisión y la mujer bueno qué hago no quedaba otra exacto y tú te aguantas y qué hace genera una cantidad de frustración enojo que no se queda guardado te lo voy a cobrar de otra manera y entonces va a empezar la agresión pasiva y ahí empiezan todas esas dinámicas pues bastante tóxicas que justo lo que platicábamos ayer en una junta que teníamos que hablan de las mujeres no mucho de los foros de mujeres hay que empoderar las y gente yo creo que si hacemos un ex estamos pensando hacer una expo mujeres pero decía hay que hacer un salón para que los hombres sepan lo que las mujeres hoy en día quieren y necesitan porque muchas veces o sea ya que hacían pago yo te pago te mantengo y te doy placer y bueno ahora sabes que los hombres tienen pavor a tener una pareja muchas veces porque como ya tienen tanta experiencia les da miedo no dar el ancho antes era lo que había te aguantabas hoy no entonces bueno hay una serie de circunstancias que los hombres también sufren y pobres la pasan mal también en fin no es la mejor época para los hombres encima con todo el team del dio el feminismo y demás es una época en los hombres no están como desencajados sí exactamente porque la fórmula que siempre funcionó y no funciona entonces tampoco es que ellos la pasen bien que qué crees que tenemos que hacer comunicarnos no quejarnos no reclamar es un gran ejemplo todos esos no no estoy a ver no estoy diciendo que no exista la violencia que no haya abuso pero el pelearnos porque ahora viene el feminismo y nos vamos a imponer al máximo porque el machismo no lleva a ningún lugar hay que negociar entonces la segunda estrategia negociación es la de perder ganar que es como que hoy pierdo mañana oye no tengo ganas de ir a casa de tus de tu mamá pero bueno hoy voy a ir porque yo sé que otro día tú me vas a acompañar a algún lugar donde no quieras ir ese es como hoy cedo por el bien de la relación claro pero ojo aquí es donde viene lo importante tienen que ser las dos partes no se vale que tú siempre serás porque hay un buen matrimonio lo sostiene la mujer con la sumisión no funciona es hoy por mí mañana por ti entonces que te sigas una y una una y una no vale ni dos y cero tres y una no no una y una exacto luego hay otra que bueno le hemos hablado mucho la de perder perder a no vamos a casa de tu mamá pues tampoco a donde tú querías ir y los dos se quedan en un rincón enojados haciendo berrinche y bueno la ideal sería la de ganar ganar y esta es la de a ver qué necesitas tú que necesito yo que negociables cuáles no son negociables y vamos a ponernos de acuerdo para tener una relación equilibrada entonces bueno ya hablamos de negociación ya dijimos que no es personal lo que el otro hace lo hace y tú decides si te ofendes y que se vale no estar de acuerdo entonces vamos al cuarto punto que es creo que es el más importante el otro esto espejo un día andrea se enojó conmigo porque en el radio bueno mi hija cómo dices eso dije no me acabo de dar cuenta que la relación de pareja no es para ser feliz no está que te haga feliz es para que crezcas y aprendas y te conozcas y se conozca y bueno también en el camino te la puedes hacer agradable pero yo creo que ese es un gran cosa cuando entiendes que el otro es tu maestro te dejas de ofender te dejas de enojar dejas de salir corriendo de hecho en un momento dado yo estaba fatal con mi esposo y dije pues voy a tomarlo como maestro y cuando aprenda todo lo que me va a enseñar ya lo dejo y bueno al final se murió pero acabamos juntos y nuestro último año de matrimonio fue el mejor porque aprendí mil cosas todo esto obvio lo experimenté y luce y creo que si es padre una relación diferente no importa cuánto tiempo lleves en pareja o si estás empezando es como saber que hay estos tres pasos comunicación autoconocimiento antes que otra cosa y negociación y claro cumplir los acuerdos o sea estamos partiendo de la base que las dos partes quieren una mejor relación cuando ya uno no quiere no trates de convencerlo o sea ya no te desgastes no claro sea la posibilidad de transformarse en la pareja está el tema es obviamente tener la voluntad de las dos partes de hacerlo uno no puede luchar contra esa resistencia una relación así no sirve y no funciona pero tampoco sirve estar en una relación insatisfecho mal en desagusto sí y así está miserable al otro también porque si tú no estás feliz el otro tampoco un día me dice un coach y dice oye es que se me hace horrible no quiero lastimar a mi esposa no la quiero pero no la quiero dejar porque ya no la quiero pero no la quiero lastimar ella tampoco está feliz contigo de dónde piensas que tú eres lo mejor que puede tener cuando no la quieres y estás ahí además cree que no se dio cuenta que no la querés perdón me decía este coach y me dice es que la verdad pues si se me antoja otra chava pero no quiero lastimarla digo a ver a ti si se te antoja otra es que ya no estás contento en tu pareja y tampoco tu mujer puede estar contenta con un hombre que ya está viendo por otros lados o sea pero bueno nos cuesta mucho trabajo como conocernos ese es el problema en vez de darte cuenta de que no está funcionando decir oye mi reina qué crees que me está pasando no estoy contento no tienes que decir que se te están antojando otras pero si puedes aclarar que pues que algo te está faltando y tratar de negociar me lo puedes dar no no puedo ni quiero adiós como el caso que te contaba que le dijo la esposa tú búscate un amante y a mí ni me digas bueno si se arreglan así que bueno mira por interno también hay otra pregunta que dice cómo sabes cuando una relación ya no da más esta pregunta me parece excelente fíjate que es maravillosa y además voy a darles el ejemplo de una prima mía ella estaba yendo a terapia su marido no era un buen proveedor era muy borracho y era alcohólico o sea tenía todos los agravantes y de repente le dice el psicólogo a ver señora no se equivoque usted aunque esté casada con el príncipe azul si no es feliz se puede ir cuando una pareja no da cuando una de las dos partes no quiere cumplir con su acuerdo y su promesa de matrimonio o sea vámonos al clásico prometo hacerte fiel amarte y respetarte si una de las dos partes no está respetando te ya no hay una relación puedes construir otra cosa pero tienes que o sea creo que es también se vale replantearse no como constantemente decir ok cómo estamos queremos seguir sí o no lo primero que hay que preguntar porque si tu corazón lo quiere te vas a enfermar o sea no se vale obligarse hasta que la muerte nos separe digo si lo que es sí pero entonces asúmelo y entonces no esperes que el otro te dé lo que no te puede dar pero bueno creo que una relación ya no va cuando una de las partes no quiere trabajar creo que eso es lo más cierto no se puede tirar de un solo lado hoy no sé por qué me imaginaba este ejemplo pero viste la soga de este juego de niños que se tira de un lado y que se tira del otro y no se tira igual uno siempre se va a golpear y al final no es rico tirar al otro tampoco entonces bueno nada había había un comentario de úrsula y tema que decía justamente lo de que es bueno qué sucede que cuando tenemos menos sexo también no en el y estamos casados qué pasa ahí no qué pasa de qué podemos denotar mira yo yo creo que mucho tiene que ver bueno yo voy con una doctora que se dedica al pro aging al envejecimiento sano dice que es importante checarte las hormonas porque muchas veces puede ser un tema hormonal y no necesariamente acabar de roomies es lo ideal pero bueno me quiero meter porque no soy experta sí sé que bueno que hay parejas y conozco parejas que tienen sexo felices y tienen 50 años casados tienen mucha intimidad lo que sí sé es que si no hay intimidad el sexo se acaba la pasión se acaba lo que tiene que la pareja desarrollar la intimidad para tener otro tipo de relación pero siempre el sexo es importante entre una pareja no y también nos pero claro el sexo y la comunicación de hablar no también lo habíamos hablado en un vivo de las de los siete niveles de intimidad bueno lo mismo es lo mismo en la medida que tú generas vínculo y generas una relación bonita que más lindo que te toquen a lo mejor no va a ser el mismo sexo apasionado pero el tocarte el acariciarte el besarte el abrazarte es parte de bueno además es exclusivo de la pareja ahí sí con la pena nadie más te lo debería dar o nadie más te lo da y si otro te lo da esa es tu pareja pero bueno este también nos preguntaban hace ratito que qué pasa cuando estás sola cómo le haces con la ley del espejo tu maestro no todos son nuestros maestros o sea nada más por contestarle a esta persona cualquier persona es tu maestro si te choca tu papá o tu mamá lo que admiras en otras personas son cosas que te están reflejando que tú tienes y que puedes desarrollar entonces no necesariamente la pareja pero la pareja es el maestro por excelencia o la maestra por excelencia porque es el que está contigo está cerca y es el con el que pues más intimidad hay obviamente más más roces y más complicaciones adiós uracela bueno siempre está ahí comentando me encanta porque tiene un montón de preguntas a ver cómo es el termómetro de funcionalidad una pareja por si quieren saber dónde están y ya con esto cerramos dale por supuesto no hay ningún problema mira el nivel ideal al que todas las parejas estaríamos llamadas a llegar sería llegar a un lugar donde las dos partes son autosuficientes saben que solitos pueden se completaron como personas y entonces no esperan que su pareja le solucione nada importante apoyan sus ideas y apoyan la relación pueden hablar de cualquier tema y saben que son respetados no va a ser criticada no va o criticado no le van a rebatir o sea lo van a escuchar no quiere decir que esté de acuerdo se vale no estar de acuerdo en una pareja funcional porque es algo que hablamos y la comunicación es clave en una pareja así no este es el nivel azul yo digo que es como el cielo el segundo nivel sería que es un poco lo que hablamos de la intimidad me gusta hacer termómetros para todo el segundo nivel piso 2 ya cumples con tus obligaciones sin problema en la pareja pero ya no es esa sensación de yo soy libre completo y decido el hijo estar contigo si no es me toca hacer esto lo hago tú haces lo que te toca la pareja ya no nos preocupa tanto ya nos identificamos más con el rol de la pareja de la mamá de el hijo de o sea ya jugamos un rol dentro de esta pareja y ya vives un poco en piloto automático ¿no? es muy fácil motivarte y trabajar en ti pero ya hay como por ejemplo ciertas cosas que le escondes a tu pareja que no le platicas que no le compartes porque te va a criticar porque no le va a gustar mejor ni le digo que fui con esta amiga mejor ni le comento que hice esto mejor tengo mi guardadito de dinero que no sepa la confianza se empieza a romper ya no encuentras esa relación que por cierto podríamos hablar de las finanzas y cómo manejarlas en pareja para la próxima que es interesante bueno qué hacer con tus finanzas en fin luego hay otro nivel que es el amarillo esto sí ya es el juego que todos jugamos de manipulación dentro de la pareja ¿no? juego el rol de víctima o me quejo o soy el persecutor o te ruego que me casas que me hagas caso me la paso defendiéndome todo el día para que no me manipules es un ambiente ya estresante hay mucha energía oculta y es cuando ya te quejas pero te quejas con tus amigas de que no te ay mi marido llegó y quería tener sexo ay mi mujer me exige mucho y me pide dinero a hablar mal del otro además exacto y bueno todavía hay más hay un nivel dos más abajo no hay ya de qué miedo bueno esta del amarillo todavía funciona todavía son equipo en algunas cosas abajo ya el nivel naranja es gente que las dos partes exigen obtener sus necesidades abiertamente hay agresión en la pareja y cuando está una pareja aquí ya ya no es pareja y la relación ya dio no hay lealtad desperdician mucha energía en querer cambiar al otro no hay diálogo no hay comunicación solo imposición y bueno empiezan los juegos violentos y ya el nivel rojo es como sal corriendo de ahí porque ya la pareja está en crisis hay falta de respeto hay abusos viven en constante lucha por poder no le importan y me importa y él aquí la creencia es tengo que sobrevivir al precio que sea entonces ya ese nivel es un desgaste espantoso ahora yo no creo que necesariamente tengas que terminar la relación creo que aprende 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 lo que te tiene que estar enseñando esa persona porque si no te respeta es que tú no te estás respetando si no te están valorando es que tú no te estás valorando ¿En qué nivel estabas con tu marido en su momento? A ver mira yo me casé muy dormida en piloto automático creyendo que literal sí o sea yo te puedo decir que 20 años funcionó mi matrimonio divinamente bien porque yo hacía hablar pensaba lo que yo sabía que a él le gustaba o sea yo me dedicaba a darle gusto porque mi medicina era muy pobre mi autoestima era entonces era la mujer perfecta literal le acomodaban los cajos las camisas por colores por cuadritos bolitas ponía dos dedos un gancho dos dedos un gancho o sea y llegaba y me decía que bonito mi closet eres la mejor mujer muchos años me sentí feliz de eso hasta que conocí el enneagrama y empecé a decirle ¿Qué crees? No Fíjate que no estoy tan contenta de acomodar solo camisas de cocinar bordar y planchar entonces obviamente varios años nos la pasamos con uy es que me la cambiaron tú no eras así ¿Cómo has cambiado? Nilda Caravaggio hablando de las parejas decía que cuando te dicen eso es que ella no te quiere porque esta no es la que yo quería y no es la que eligieron en algún punto es algo diferente alguien diferente vamos a decir alguien distinto exacto entonces sabes que tenía que haber hecho 10 años antes de decirle pues ¿qué crees? esta que era ya no soy no me gusta seguir siendo así pero entiendo y respeto que tú te casaste con una mujer como la que yo era entonces ahí la opción es negociar nuevamente comunicar y decir no voy a volver a ser la que fui quieres probar y conocer con esta mujer tener una relación o si no nos separamos porque si pasamos muchos años pues enojados el frustrado porque seguramente la mujer que tenía no era y yo enojada porque no me daba lo que yo ahora quería que no me daba cuando nos casamos entonces hoy cada día creo y mira que yo si me casé con que hasta la muerte nos separe y tristemente creo que la muerte nos separó y no nos hubiera no se hubiera muerto si hubiéramos tenido otra relación y el valor de decir que aquí va y entonces se vale separar caminos se vale decir no estoy contento y de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes porque dos años antes de que muriera un día le dije sabes que así yo no puedo seguir o vamos a terapia o adiós me dijo pues no no quiero ir a terapia ok adiós estuvimos separados como seis meses pero cuando regresamos construimos una relación muy linda pero dices porque nos esperamos hasta después de diez años de estar en pleitos peleas lo arrastraba cuando porque a veces uno no sabe la manera a de uno no sabe cuál es la manera para hacerlo quizás en ese proceso vos y él también hicieron una transformación en la que empezaron a encontrar esta forma por eso están buenas estas charlas porque en estas charlas uno encuentra respuestas puedes decir esto lo puedo aplicar esto si me va a venir bien de hecho con mi relación voy a aplicar ciertas cosas también de lo de hoy te digo bueno te digo que fue lo que entendí después de tantos años de pelea que no podía cambiarlo que tenía que usarlo de maestro y aprender lo que él me estaba enseñando y gracias a eso cuando yo aprendí cuando yo cambié cuando me responsabilicé que crees él cambió porque cuando le estás exigiendo al otro que cambie y tú estás bien y el otro está mal pues obviamente generas una relación súper tóxica entonces bueno yo responsable culpable de todo bueno de la mitad de mi relación entonces creo que sí por eso me dedico a esto para que otras personas no pasen lo que yo pasé para que no sufran la vida o sea es tan fácil crecer responsabilizarte tú conocerte tú y empezar a hablar con los demás y las relaciones se vuelven mágicas mágicas con todo el mundo con mis hijos o sea vamos ahorita estamos hablando de pareja pero en el trabajo con todo el mundo es mucho más fácil porque sabes lo que quieres y sabes comunicarte y sabes negociar entonces creo que esas tres cosas pueden cambiar la vida y el mundo a todos litera que increíble que increíble me encantó esta charla quiero agradecerte me gustó un montón me encantó que cuentes tu historia también porque bueno hay mucho aprendizaje detrás de la historia y el por qué uno también se dedica a lo que se dedica no es por nada o sea eso tiene mucho sentido de ser y tiene un origen y bueno hoy nos contaste un poco de su origen así que agradecerte muchísimo por eso al contrario yo creo que lo único que puede cambiar a las personas es la historia propia y si sirve para que alguien haga conciencia y diga puedo cambiar mi vida pues y que se motive a hacerlo será un gran aliciente para mí totalmente Adel muchísimas gracias pueden contactarla si quieren una consulta con ellas si quieren apuntarse a su escuela para apuntarse a su escuela ¿por dónde sabe? ¿a dónde te contactan? aquí en redes tenemos el link al whatsapp si no puede ser en neagramaconócete.com en neagramaconócete en todos lados y si no en mi instagram también con todo gusto empezamos en septiembre curso de neagrama voy a dar el módulo hacer de 6 a 8 a esta hora los martes son 12 sesiones y la verdad sí vale la pena porque aprendes a conocerte y a conocer a los demás entonces encantada y también bueno cualquier duda pregunta que tengan en cualquier red o info arroba en neagramaconócete.com buenísimo Adel buenísimo me encanta muchísimas gracias a todos ya saben dónde seguir a Adel igual lo voy a dejar aquí en el caption todos los datos para que puedan contactarla y demás a decir mil gracias y gracias a todo el público te dejo para que les digas algo más bueno me da gusto vi ahí por ahí a Lili y a Flor y a Johanna gracias por haberse conectado y bueno acuérdense hay que atreverse a soñar con una vida mejor en este caso atrévete a soñar con una relación de pareja mejor vuélvete mejor pareja y tu vida será mejor totalmente Adel muchísimas gracias un besote a todos ay Dolores